Buen día, Víctor Zapata. ¿Qué tal? Buen día, Víctor. Bueno, ¿qué pasó finalmente? ¿Fue una orden emitida por la institución policial? No, ayer lo dije con toda claridad y lo planteo también con plantelos de la Jefatura de Policía. Esto fue una medida en consulta que se dio en el seno de la jurisdicción de Carlos Paz. Obviamente nosotros, puntualmente desde el Gobierno y el Ministerio de Gobierno, no estamos bajo ningún punto de vista de acuerdo con una situación de este tipo. Esta situación de individualizar y plantear custodia para ciudadanos de primera en detrimento de ciudadanos de segunda, no es el objetivo por el cual nosotros nos hemos trazado y hemos diagramado estos operativos integrales de seguridad ciudadana dentro de los valles de la provincia de Córdoba. Entonces, ayer hemos hablado con mi jefe para que revea esta situación y bueno, obviamente él se anotició porque, vuelvo a repetir, fue una decisión de generar un memo dentro del seno de la comisaría de Carlos Paz. Por eso, eso se va a reveer y hemos armado todo un diagrama integral que tenía que ver con el objetivo al principio. Entonces, yo quiero brindarle tranquilidad a todos los habitantes de la ciudad de Carlos Paz y que lo que se apunte es resguardar la integridad y los bienes de todos los ciudadanos y que más allá de que uno ponga el foco y que analice la complejidad que tiene, en este caso, que vengan personalidades importantes del espectáculo de Carlos Paz y que uno tiene que prestar mayor detención porque eso brinda hacia afuera un marco de seguridad y de tranquilidad para que los turistas vengan a Córdoba. Eso es de cajón, ¿no es cierto? Pero bajo ningún punto de vista, vuelvo a repetir, uno puede diferenciar o puntualizar custodias personales para cada uno de estos artistas. Sí, sí, naturalmente. Diego, de no haberse publicado el facsimil en el sitio La Nueva Mañana, ¿hubiese prosperado esta situación? Es buena la pregunta, es buena la pregunta, porque por ahí uno tiene a cargo distintas jurisdicciones, ¿no? Entonces es muy difícil estar atento y saber cada una de las situaciones internas que se plantean. Esto también demuestra con mucha claridad, y ayer lo hablaba con la Presidenta del Tribunal de Conducta, de que tenemos que tener mayor eficacia a la hora de analizar cada una de estas situaciones y estar encima. Cuando uno no deja de tener contacto con la realidad, sucede en esta situación, en donde uno se entera, porque la verdad que esto surgió porque hubo una decisión de la misma estructura policial de sacarlo de la luz. Y bienvenido sea porque eso logró que nosotros podamos rectificar esta situación. Eso no implica que tengamos que agudizar más el ingenio y nuestra inteligencia a la hora de generar todo un vínculo directo con cada una de estas situaciones para llegar, en este caso, primero a resolver y que se corten cada una de estas situaciones que un poco, cuando ayer hablábamos con el jefe de policía, yo le decía que uno le pone mucho esfuerzo a trabajar día a día en la implementación de este plan de seguridad que estamos llevando adelante, y estas situaciones realmente son dolorosas porque bajo ningún punto de vista uno se traza este tipo de objetivos. Pero bueno, lo repetí y creo que hay que hacerse también la autocrítica por parte de todos los estamentos del Estado y regular y estar más atento a cada una de estas situaciones. Diego. A ver ahí. Diego, una consulta. Esta denuncia surgió en parte de la Unión de Policías y Penitenciales, una suerte de sindicato de policías que está operando en Córdoba. ¿Ustedes tienen diálogo con esta institución? ¿La reconocen? No, no, la institución hasta el día de hoy no ha reconocido, no ha reconocido porque no tiene personería jurídica y bueno, la verdad que hoy no, sé que no hay diálogo, no, esto no invalide que, a ver, yo todos los días recibo a distintos jefes policiales y subalternos que vienen a plantear distintos temas. Me parece que esto, el poder político se tiene que involucrar mucho más en la actuación policial y tiene que generar un proceso de mayor grado de democratización de nuestra policía. La policía tradicional es una policía verticalista que tiene que tener, vuelvo a repetir, resortes para poder nosotros, desde el poder político, regular las actuaciones y controlar la actuación policial y que la gente también tenga los mecanismos para acudir al control policial para generar un proceso de regulación de las distintas actuaciones policiales. El caso puntual que mencionaba surgió de la decisión también de los policías de transparentar una situación y vuelvo a repetir, bienvenido sea, porque esto sirvió para rever y para que, bueno, podamos volver sobre los pasos que se habían planteado la jurisdicción en cuestión y que podamos brindar un operativo conjunto, que ese es el objetivo central. Y impulsado también, ¿no?, por una situación que iba incluso a vulnerar determinados derechos de los policías en tanto trabajadores como era afectar horas de su descanso. Y hemos detectado también en este tiempo mucho policía con mucha carga de horas de trabajo. ¿Ustedes están detectando esto? ¿Hacen un chequeo de cómo hay poco descanso en la vida del policía? Ayer hemos estado analizando también un poco lo que surgió. No era solamente el objetivo que se trazaron cuando hicieron público y bienvenido sea este memorándum. El objetivo que me dio la sensación para salir a los policías es que se analice esto que viene, decían vos recién sobre la carga horaria. Yo siempre digo que muchas veces se pone toda la carga y toda la atención en la actuación policial. Y la gente también, la sociedad demanda ante los problemas de inseguridad mayor presencia policial y nosotros regulamos esa situación porque, vuelvo a repetir, hay números que manejamos nosotros, en las encuestas de victimización, el 60% de los ciudadanos no creen en la policía, no creen en los dirigentes políticos, no creen en la justicia, pero cuando se le pregunta cuál es la forma que ellos, o cuál es el método que ellos creen para mejorar su situación de seguridad, ellos hablan sobre la presencia policial, la mayor presencia policial. Entonces hay una carga sobre la actuación policial. Eso es una inválida que nosotros regulemos a este tema. Ayer hablábamos que estos horarios de recargo tienen que ser pagos. Entonces hemos hablado sobre los distintos adicionales de seguridad ciudadana con una herramienta que cuenta la policía para que las horas de más, las horas que se trabajan de más, sean horas pagas, ¿no? En el caso de que un empresario, un artista, requiera puntualmente vigilancia personal, lo puede hacer porque puede acudir a la jurisdicción en la cual él se encuentra y pedir adicionales, y que son adicionales pagos. Sí, sí, y además de eso también, Diego, he charlado con muchos, muchos. Por supuesto que uno no hace una encuesta, ni mucho menos, es un pequeño parámetro, pero también me sirve de guía como para tener un dato, ¿no? De muchos policías que en la calle uno los charla y habla con ellos por distintas razones y te dicen hace tres días que duermo cinco horas en total. De tres días he dormido cinco horas, no veo a mi familia, me encantaría tener un tiempo de descanso como cualquier otro. Y la verdad es que esa persona que está puesta, por ejemplo, en un control vehicular, llegado el caso de que se presente una situación de inseguridad a lo que está expuesto el policía, que puede darse tranquilamente, tiene que tener los reflejos necesarios, el descanso necesario, porque después vamos a ir demandando a él, a la policía, después a ustedes, porque la policía depende, por supuesto, de la seguridad provincial. Entonces todo es una cadena y probablemente uno también comprenda que hay una manta corta, mucho policía que va a sectores administrativos y falta en los sectores operativos, pero me parece necesario que lo revisen. Es la primera vez que, y lo digo con agrado, que desde un comunicador se planteen estos términos, porque esto da la posibilidad de profundizar y visualizar al policía como un laburante, como un ser humano que tiene que tener el descanso. Ahora, también se mezclan un montón de situaciones. Hay muchos policías que tienen mucha carga de adicionales, porque obviamente el hecho de que busquen mayores ingresos hace de que después de su trabajo, digamos, dentro de lo que es el horario puntual que se desempeñan dentro de la policía, trabajen adicionales tanto de seguridad ciudadana como privada, entonces eso genera realmente una carga excesiva. Ayer hablaba con el presidente del Tribunal de Conducta y decía que, bueno, nosotros tenemos que humanizar más la visión de la actuación policial, ¿no? Y eso implica que se tengan que rever algunas situaciones que terminan siendo hasta históricas. Digo, históricas porque parten de una cultura de muchísimos años a la fecha. Cuando nosotros ahora, por ejemplo, implementamos la policía barrial y estamos profundizando la capacitación y la profesionalización de la policía, una de las cuestiones que surgió es esto, es decir, bueno, la permanencia de la policía en los sectores, que la gente conozca a ese policía, que ese policía también sea valorado como ser humano, pero para que ese policía también tenga las condiciones, se tienen que dar condiciones laborales dignas, tanto en materia de descanso como así también en materia de remuneración, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Son todas las cuestiones que nosotros estamos trabajando y, bueno, en este proceso de la implementación, este cambio filosófico de la policía en esta visión de policía barrial, que es una visión de proximidad, estamos analizando y valorando esta situación. Te hago una más, Diego, y perdón tanto tiempo, pero esta semana las novedades policiales no han sido pocas. ¿A Barrio Nuevo lo estaban por ascender? No, a ver, a Barrio Nuevo es buena también la pregunta porque he escuchado en algunos medios de que estaba en la lista de ascenso. A ver, un policía tiene que cumplimentar ciertos requisitos para ascender, en primera instancia, como, por ejemplo, los años de antigüedad y haber realizado el curso de ascenso. Eso lo puede hacer porque es un derecho del policía. Ahora, hay otros requisitos, como es el ser propuesto por su jefe, que en este caso Barrio Nuevo no había sido propuesto para que sea tratado por la Junta, los oficiales jefes tienen que ser propuestos por el jefe superior, en este caso no sucedió. Y tampoco él se había inscrito, en lo que plantea con mucha claridad la ley, que todos los oficiales jefes tienen que cursar la licenciatura en seguridad. Barrio Nuevo no la estaba cursando ni estaba anotado, así que directamente la Junta no trató su ascenso. Pero también, cuando hacía referencia con el fiscal Garzón, que está trabajando mucho para esclarecer el caso puntual del robo de Confí, con el cual está involucrado, estaría involucrado con su comisario Barrio Nuevo, estamos analizando las actuaciones para atrás. Porque si hemos tenido un policía y se comprueba fehacientemente que él ha estado involucrado directamente en este robo, a nosotros nos hace presumir que sus actuaciones han sido poco claras en su pasado inmediato. Así que eso demuestra que con mucha claridad nosotros ayer nos hemos acercado a hablar con el fiscal, redoblando la apuesta sobre el apoyo a su actuación en este tema, y también la posibilidad de profundizar y ver cuáles son las distintas ramificaciones que ha tenido este tema, y quiénes son, si tienen cómplices para arriba, para abajo, para el costado, porque la idea central que lo ha planteado con mucha claridad también el gobernador y el ministro Massey, es que vayamos, como se dice, al hueso, a la raíz del tema, y que se pueda esclarecer no solamente el tema que involucra a Barrio Nuevo en el robo de Confí, sino que veamos cuáles han sido las actuaciones que ha tenido este policía y quiénes lo han acompañado en la jurisdicción que él trabaja, que es la de Villa Allen. Diego, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y feliz año. Igualmente. Diego Jaque, el subsecretario de Seguridad.